¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si necesitábamos marchar, ¡marchábamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que pasó para que tuviéramos que estar aquí ahora? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, en primer lugar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Piensen, piensen si han perdido a un ser querido. Ya sea por enfermedad, ya sea por vejez, por accidente, por las pandillas, por la delincuencia. Piensen, cualquiera que esté acá, que nos está viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales, por cualquier forma. Piensen, ¿qué pagarían? ¿Cuánto dinero pagarían para que ese ser querido volviera a estar aquí con nosotros? ¿Cuánto? ¿Un dólar? ¿Mil dólares? ¿Cuánto? Yo, diera todo lo que tengo, me endeudaría toda la vida y trabajaría toda la vida, solo para recuperar a ese ser querido. Pues a estos delincuentes de la Asamblea Legislativa, no quieren ni siquiera aprobar dinero que no es de ellos, sino que es del pueblo salvadoreño, para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. ¡Salir! 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 Entonces, pusimos en función el Plan Control Territorial, que ha dado resultados irrefutables. Se han reducido un 60% los homicidios, pero todavía, todavía el pueblo salvadoreño sufre el embate de la violencia, de las extorsiones, de ese 40% de homicidios que no hemos reducido. Y ahora, también sabemos que esos señores, que no quieren financiar a nuestros policías y a nuestros soldados para que nos cuiden, son los que financiaron a las pandillas para que compraran armas y mataran a sus familias. ¡Salir! Compraron, dieron dinero, y según el propio requerimiento, ojo, no lo digo yo, no lo dicen los que están conmigo, lo dice el propio requerimiento de la Fiscalía General de la República. Con el dinero, compraron armas y municiones. ¿Y qué hicieron con esas armas y esas municiones? ¡Salir! le prestó los polígonos de tiro para que practicaran y disparar a la cabeza y el corazón de sus seres queridos. Y ahora sabemos también, y ahora sabemos también que el exministro de gobernación del FMLN, Aristide Valencia, pero Aristide fue el de estos, pero Aristide fue el de estos, les decía cuántos muertos tenían que haber. Y negociaron la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos. Y eso, y eso no lo digo yo, no lo dicen los testigos criteriados, eso lo ha visto todo el pueblo salvadoreño. Tanto ARENA como el FMLN financiaron a las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo y que continúan asesinando a nuestro pueblo. Ahora, eso está en sede fiscal y no me compete a mí como presidente resolverlo. Se está en sede judicial y será la fiscalía y el sistema judicial los que se encargarán de darle justicia. Y si no, pues se la dará Dios, porque de la justicia de Dios no se escapa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer como gobierno? Hacer un plan, hacer un plan. Y ahora vamos, dicen que le han dado dinero al gobierno. Hasta el día de hoy, un solo centavo partido por la mitad de préstamo no ha venido a este gobierno para el plan de control territorial. En diciembre dicen que aprobaron la fase 2, pero estamos en febrero y aún ni siquiera la han ratificado. Dieron un dictamen favorable, todos los partidos políticos dijeron que estaban a favor de la fase 3. Dieron un dictamen favorable para aprobarla, todos los partidos políticos representados. ¿Qué es la fase 3? La fase 3 es la compra de chalecos antibalas para nuestros policías y nuestros soldados. Es la compra de visores nocturnos, de cámaras térmicas, de drones, de helicópteros, de patrullas, de cámaras de videovigilancia, del sistema de comunicación. Es la compra del equipo que ellos necesitan para darle seguridad a ustedes. Los diputados, los diputados se quedaron sin seguridad 12 horas, 12 horas. Y pues todavía están poniendo el grito en el cielo. Llamaron a la OEA, a la ONU, a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a la comunidad de los míos, al Consejo Jedi. Llamaron a todo el mundo para decirles, ay, nos quitaron la seguridad. 12 horas sin seguridad y se estaban haciendo los pantalones. 12 horas. ¿Y qué pasa con el pueblo salvadoreño? ¿Qué pasa con el pueblo salvadoreño? Es que ven buses y que en cada parada tienen que aguantar la respiración para no saber si el que se va a subir lo va a saltar y lo va a matar. Yo no vivo eso. Yo no vivo eso. Nunca lo he vivido y lo acepto. Ellos tampoco. La diferencia es que yo quiero que ustedes tengan la seguridad que ellos no quieren. Ellos no quieren que tenga. Entonces, el Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República de El Salvador, convocó a las 3 de la tarde a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para tratar un punto de interés de la República. La aprobación del Plan Control Territorial. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? No salieron o vinieron, a excepción de algunos diputados que están ahí adentro. Les pido un aplauso al grupito de diputados. Pero la gran mayoría no vinieron. La gran mayoría no vinieron. ¿Y qué fue lo que hicieron al no venir? Rompieron el orden constitucional. Porque la Constitución, la Constitución no es letra muerta. El artículo 167, numeral 7, no está ahí por si ellos quieren o no quieren hacerle caso. Está ahí como una atribución constitucional del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros los convocó. ¿Y qué fue lo que hicieron los diputados? Sacaron una resolución declarando improcedente nuestra convocatoria. Yo les hago una pregunta. ¿En qué lugar de la Constitución dice que va a depender de los diputados si es procedente o no es procedente? En ningún lugar. Ellos están obligados por Constitución a atender la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Ahora, cualquier niño de seis años para arriba que pueda leer puede decir claramente lo que dice ese artículo. Me extraña que hay abogados que digan que el artículo no dice eso. No sé si no saben leer español, pero el artículo dice textualmente que es potestad del Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa para asuntos de interés de la República. Ahora, ellos dicen, bueno, pero ¿quién define cuál es el interés de la República? Hombre, no dice que al Consejo de Ministros, pues. Ahora, ¿ellos están obligados a votar a favor o en contra? No, ellos pueden votar a favor, pueden votar en contra, pueden incluso no votar, mandarlo al archivo, mandarlo a la comisión, lo que ellos quieran, pero lo que no podían hacer era no venir. Al no venir, ahora, vienen unos pseudoabogados de esas gremiales que se crearon hace seis meses, el CEDTJ, IPPJGC, HFQ, etc. Y sacan los comunicados, que son el mismo comunicado, con un poquito, mueven el párrafo 2 al 1 y el 3 al 4 y así, salieron al mismo tiempo, para una de la tarde más o menos del día de ayer. Huevo con huevo. Luego, y publican que es inconstitucional nuestro llamado. Hombre, primer lugar, ¿quién les puso el título de salario constitucional? Segundo lugar, ¿no necesitamos que la sala interprete un artículo textual? ¿Quién nos va a decir cómo se lee, algo que está claro? si ahí dice el consejo del ministro no lo digo no porque lo leo cuatro veces ahora ahora estaba desayunándome ahora no comida sino una noticia estaba desayunándome la noticia y veo después la foto el reglamento el reglamento interno de la asamblea legislativa es decir el consejo para que quede para la historia porque nosotros aunque se burlen los del 3% estamos haciendo historia y los que digan que no que miren este mar de gente enfrente de la asamblea legislativa con su presidente hablándoles con el apoyo de la fuerza armada y de la policía nacional civil que no está que está acá no para reprimir al pueblo sino para apoyar al pueblo entonces pero lo que les decía hoy mi desayuno que el reglamento el pueblo unido jamás será vencido y esa frase no es de la izquierda rancia del fmdn esa frase es del pueblo salvadoreño porque unidos no nos pueden vencer ahora ahora dicen los pseudoabogados porque son pseudoabogados yo no sé cómo tienen valor de ser abogados es más hay algunas empresas que los contratan esos bufetes y digo yo por dios quienes están manejando estas empresas cuando me pidan una reunión yo les voy a decir en serio con esos abogados si esos no son abogados son pseudoabogados a los muchos plumas pagadas oigan ya todos saben lo que dice el artículo 167 número 7 ¿sí o no? no lo voy a repetir pero miren lo que dice el reglamento interno de la asamblea legislativa el reglamento interno que ellos mismos hacen miren lo que dice el reglamento interno artículo 64 numeral 2 dice el artículo 64 son clases de sesiones están las sesiones ordinarias las sesiones extraordinarias y las sesiones solemnes la 1 es las sesiones ordinarias el 2 las extraordinarias el 3 las solemnes pues el 2 el de las extraordinarias dice sesiones extraordinarias se celebran por convocatoria de la presidencia de la asamblea en fecha previa a la que se había convocado su finalidad es tratar uno o varios temas específicos los cuales se darán a conocer en la convocatoria también será sesión extraordinaria la que realice por convocatoria del consejo de ministros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 numeral 7 de la constitución hombre no le quieren hacer caso a la constitución no le quieren hacer caso a su propio reglamento y alguien tiene el valor de decir que nosotros somos los que estamos haciendo algo inconstitucional dígame donde está la inconstitucionalidad es inconstitucionalidad que el pueblo se concentre pacíficamente es inconstitucional que el presidente le hable a su pueblo es inconstitucional que nos reunamos en una calle pública es inconstitucional que el consejo de ministros convoque a la asamblea legislativa de acuerdo al artículo 167 numeral 7 de la constitución es inconstitucional que convoquemos de acuerdo al mismo reglamento interno de la asamblea legislativa artículo 64 numeral 2 que dice que el consejo de ministros podrá convocar a sesión extraordinaria que es lo inconstitucional los que han roto el orden constitucional son los delincuentes que financiaron las pandillas que mataron al pueblo salvadoreño los que han roto el orden constitucional los que han roto el orden constitucional son esos sinvergüenzas que no quisieron venir a darle la cara que no quisieron trabajar el domingo es más dicen que no se espera el presidente el lunes nos vamos a reunir y el lunes tal vez tal vez vamos a tener dictamen para reunirnos el jueves y el jueves tal vez vamos a darle el voto para la aprobación del préstamo cuánta gente va a morir de aquí al jueves pues esa sangre está en las manos de ellos sinvergüenzas además ese préstamo está ahí desde el año pasado ya estuviéramos aplicando los fondos nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieron las condiciones necesarias para combatir el crimen pero no la tienen por eso sinvergüenzas que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos pero nunca para el pueblo salvadoreño ahora bien ahora bien como presidente lo más que podía hacer era pedirle al consejo de ministros que convocara con el artículo 167 de la constitución de la república en un marco totalmente constitucional y nadie que pueda leer español lo puede negar le digo incluso le dije a un amigo embajador de la unión europea pídale a su amigo que le traduzca el artículo de la constitución porque la constitución es clara la constitución es clara no tiene otra interpretación más que la que dice ahí y si alguien algún leguleo tiene alguna duda pues que lee el reglamento interno de la asamblea legislativa artículo 64 numeral 2 para que le ratifique lo que le estoy diciendo ahora bien como presidente hasta ahí puedo llegar pero hay otro artículo en la constitución el artículo 87 que no me da el poder a mí no me lo da se lo da al pueblo salvadoreño de que cuando cuando los funcionarios rompan el orden constitucional el pueblo salvadoreño tiene el derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional ahora antes antes de eso yo les quiero pedir que me permitan entrar ¿quiénes quiénes de aquí son creyentes en Dios? la mayoría los que no lo son los que no lo son les pido que nos toleren así como todos debemos de tolerarnos los que creemos en Dios debemos de tolerar a los que no creen en Dios y los que no creen en Dios yo pido que nos toleren a los que queremos en Dios y yo les quiero pedir que me dejen entrar al salón azul de la asamblea legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar y luego la decisión estará en ustedes ¿me autorizan? Dios los bendiga Pablo Salvadoreño les pido que me esperen acá vuelven un momento ha sido el mensaje del presidente de la república Nayib Bukele quien es invitado en este instante y se traslada de inmediato al palacio legislativo quédense porque hay más sorpresas buenas tardes Dios les bendiga por la vez vamos a ver vamos o y y ya co le Y ahorita se va a ir a fe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puedo invitarles? ¿Quizos? Bienvenidos a este recinto legislativo. Vamos a dar inicio a la sesión convocada por el Consejo de Ministros de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República. Y además, de acuerdo al reglamento interno de esta misma Asamblea Legislativa, artículo 64, numeral 2, en la que faculta al Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea Legislativa para discutir temas de interés de la República. Y por lo tanto, los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora, la vamos a poner en manos de Dios. Vamos a poner en manos de Dios. Vamos a poner en manos de Dios. Gracias. 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 Y dos, dos, tres. Vamos a recibir de inmediato en este escenario, señoras y señores y con el aplauso de todos al Presidente de la República, Nayib Bukele. Yo les pedí que, con toda humildad, ustedes saben, el pueblo salvadoreño completo sabe, nuestros adversarios lo saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía Nacional Civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón, pero yo le pregunté a Dios, y Dios me dijo, paciencia. 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 El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué vamos a poner en duda, por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué en unos meses vamos a tener esta Asamblea? ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza, aunque la Constitución les dé el derecho? Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido, yo les pido, paciencia. Si estos sinvergüenzas, si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. ¡Gracias! 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 Dios es más sabio que nosotros. ¡Gracias! Dios es más sabio que nosotros. Una semana, señores. Una semana. Una semana. Ningún pueblo que ve en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Nos convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Oren ustedes mismos. Pidan sabiduría ustedes mismos. Pidan la Diosa ahorita ustedes mismos. No confíen en mí, confíen en ustedes, con su relación personal con Dios. Pidanle sin la paciencia, la prudencia. Por una semana. Por una semana. Una semana, señores. En una semana nos convocamos acá. Los vamos a volver a citar como consejo de ministros si no aprueban el plan control territorial. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Que daré sus manos a aplicarlo. Yo no me voy a poner en medio. Que Dios bendiga nuestro país, El Salvador. La verdad los amo y daría mi vida por ustedes. Pero esperamos una semana. Dios los bendiga. Señoras y señores, ha sido el mensaje del Presidente de la República. Nayib Ukebe, en este momento presenciaremos su retiro de estas instalaciones. A ustedes gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias.